Ahí estamos, ok, jueves 14 de febrero, día del amor y de la amistad, un caluroso saludo, cariñoso saludo, amoroso saludo a los partidarios, a los amigos, a los familiares, muy contento estoy de estar aquí con ustedes, hablando, dando la cara, conversando, contestando sus preguntas, como es costumbre todos los jueves a esta hora, muy contento de establecer un diálogo directo, sin intermediarios, con ustedes, creo que es indispensable que la nueva política conlleve eso, que el funcionario público de la cara, que el político de la cara, que responda, que sea responsable, y para eso es que tenemos estas conversaciones, espero haber recibido muchas preguntas hoy, poder contestarlas directamente, vamos a ver que tenemos hoy. Pregunta mi amigo Vinicio Lerichi, pregunta varias cosas, tres preguntas grandes, vamos a irlas contestando una a una, pregunta ¿qué opina de reformar la constitución para avanzar gradualmente a un estado menos formalista y que impulse a sus ciudadanos a crear más negocios que compitan a nivel mundial? Vinicio, no creo que esto sea un tema que requiera una modificación constitucional, creo que nuestra constitución es clara en que hay las actividades privadas están fuera del alcance de la ley, excepto en casos muy particulares, en ese sentido creo que la constitución no necesita modificación para que seamos mejores empresarios o hagamos más negocios, creo que hay leyes específicas que son un problema y hay problemas estructurales en la manera como se manejan los negocios que hacen difícil poder surgir como un empresario, es claro el tema del poco acceso que tenemos los costarricenses al crédito, de esto hemos hablado ya aquí en otras ocasiones, si queremos ser competitivos en materia de los negocios, es importante que los costarricenses podamos tener un acceso efectivo al crédito, eso lamentablemente no es así, las medidas recientes que ha anunciado el Banco Central harán aún más limitado el acceso al crédito y eso pues nos pone una fuerte limitación a los costarricenses para poder competir internacionalmente, creo que hay muchas trabas para poder comenzar un negocio, creo que hay mucha burocracia, definitivamente hay que reducir esas trabas, pero esas trabas son a nivel legal, verdaderamente creo que nuestra competitividad o nuestra falta de competitividad no depende de la constitución política y por ende considero que no es necesario hacer una modificación a la constitución en ese sentido. Pregunta Vinicio también, ¿qué opina usted que debemos hacer para no pedir tanto al Estado como decía Kennedy? No preguntes lo que tu país pueda hacer por ti, pregunta lo que puedes hacer por tu país. En efecto, ¿qué debemos hacer? Debemos involucrarnos, debemos involucrarnos los costarricenses en los temas sociales, debemos los costarricenses tomar una actitud más, no solamente más crítica sino más proactiva, por eso es que hago un llamado a todos ustedes para que se dejen de dejen de criticar, dejen de simplemente criticar y pasemos a la acción. Kennedy también decía que tenemos que pasar de la comodidad del pensamiento a la incomodidad de la acción, por eso es que es indispensable meterse en política, por eso es que es indispensable luchar en la política, por eso es que es indispensable sacar a los políticos de siempre, a los políticos tradicionales, por eso es que es indispensable pelear por los puestos, participar en las distritales, por eso es que le solicito que con su voto participe en las elecciones distritales para modificar al Partido Unidad Social Cristiana, para transformar al Partido Unidad Social Cristiana, para demostrarle a este país y a los políticos tradicionales que sí hay una opción real, que sí hay una opción efectiva y la opción somos todos nosotros. debemos hacernos sentir categóricamente, debemos ir a las urnas y debemos decir el Partido Unidad Social Cristiana debe cambiar y concurriendo a las urnas es que lo vamos a cambiar, participando en política es que lo vamos a cambiar. La no participación en política de inicio sólo beneficia a los mismos de siempre que han tenido el sartén por el magro. La apatía política sólo beneficia a los tagarotes que se sirven con la cuchara grande y que hacen negocios con la política. La inercia política lo que produce es que los que están adentro se mantengan protegidos, se mantengan en un monopolio del estado de la política. Eso es lo que no podemos permitir los costarricenses y por eso es que estamos dando esta lucha. Inicio, yo contestaba recientemente la pregunta de por qué me había metido en esto. Yo creo que es algo importante compartir en este día del amor y la amistad con todos ustedes. Lo cierto es que desde pequeño vi a mi papá meterse en temas políticos y vi cómo sí es posible hacer una distinguida carrera política de manera honesta, de manera transparente, sin tener que meter la mano donde no hay que meterla. Y por eso es que yo considero, y no solamente considero, estoy convencido que es absolutamente posible hacer una carrera política sin robar. Considero que es absolutamente posible hacer una carrera política sin mezclar lo privado con lo público. Creo que es absolutamente posible mantener aparte la parte política de la parte de los negocios. Eso lo vi a través de mi niñez y mi adolescencia cuando pude observar muy de cerca a mi padre trabajando por el sector que a él le interesaba, el sector agropecuario, trabajando por Guanacaste, nuestra tierra querida y haciéndolo de una manera honesta, de una manera transparente, de una manera responsable. Así que en este día del amor y la amistad aprovecho para agradecerle a mi papá esa herencia que me dejó, un apellido limpio, un apellido que ha estado en política y se ha mantenido limpio y me comprometo en este día del amor y la amistad con él a mantener esa limpieza de nuestro apellido porque es lo único que le puedo heredar yo a mis hijos. Entonces, Vinicio, ¿qué podemos hacer? Involucrarnos. Involucrarnos, no quedarnos de brazos cruzados, participar en política, invitar a sus amigos, a nuestros amigos a participar, a decirles, es posible cambiar esto. Sí es posible cambiar esto. Sí es posible reconstruir el país. Sí es posible adesentar la política. Sí es posible limpiar el Partido Unidad Social Cristiana. Sí es posible hacer un Estado que trabaje para el beneficio de los costarricenses en general y donde no haya una confusión entre intereses individuales y el interés colectivo. Eso es lo que yo considero, Vinicio, que hay que hacer, involucrarnos, dar el paso adelante. La tercera pregunta que me hace, Vinicio, es si estoy a favor de la reelección consecutiva del presidente, diputados, ministros, como el mecanismo de ratificación popular por un buen gobierno o gestión de las funciones estatales. En efecto, yo considero que esta reelección no consecutiva que tenemos ahora no tiene sentido. Considero que se debería permitir una reelección en términos consecutivos para que, si se está haciendo una buena gestión, se pueda continuar y, si no se está haciendo una buena gestión, pues papito para su casa, porque las cosas no las está haciendo adecuadamente. Así que sí estoy de acuerdo con ese concepto. Tengo estas tres preguntas. Llega una cuarta pregunta. Eric Centeno, mi buen amigo. ¿Se puede lograr una independencia económica de las provincias? Muy buena pregunta, Eric. No solamente se puede lograr, sino que debemos buscar una descentralización de este país. Eric, la figura de la gobernación, del gobernador, es una figura que no funciona en Costa Rica. Creo que es indispensable que las provincias tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Los problemas de la provincia de Limón son absolutamente distintos a los problemas de la provincia de Punta Arenas. son absolutamente distintos a los problemas y también a las posibilidades de la provincia de Guanacaste. Entonces, no solamente es un tema de problemas, Eric Lionel, es un tema de posibilidades. Y regionalmente tenemos que estar en la capacidad de desarrollar esas posibilidades adecuadamente. Entonces, sí considero que Costa Rica debe pasar a un estado más descentralizado, incluso, ¿por qué no? Comenzar a hablar de un tipo de federalismo en este país. El informe de los notables se centra en un país parlamentarista, o más parlamentarista, menos presidencialista. Creo que los notables, una de las fallas que tuvieron fue no considerar la posibilidad de una suerte de federalismo latica donde las provincias o las regiones tengan la capacidad y la posibilidad de desarrollar medidas que sean específicas para la región. Así que, esa idea que Eric Lionel Centeno, mi buen amigo, toca, es muy importante. Es posible, Eric Lionel, que esa independencia de la que estás hablando sea una independencia no necesariamente por provincias, sino por regiones. Y es importante la definición de esas regiones. Pero definitivamente, el concepto de que las cosas se van a arreglar centralmente en San José, entre Cuesta Moras y Zapote, en un kilómetro y medio de diferencia, es una idea que es anticuada, es una idea que es absurda, es una idea que no es efectiva. Debemos acercar las decisiones al pueblo, llevarlas a la periferia para que podamos responsabilizarnos sobre nuestro propio futuro. Muchas gracias, Eric Lionel, por la pregunta. ¿Qué propuesta tiene a nivel de microeconomía y macroeconomía? Pregunta Kathy Taylor. Vamos a ver, en el tema macroeconómico, voy a comenzar por la parte macroeconómica, Kathy Taylor. En el tema macroeconómico tenemos un problema que nos agobia, nos asfixia, que es el déficit fiscal. Mientras este país continúe con un déficit fiscal que crece, 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 donde las finanzas públicas hacen agua todos los días, este país va a tener un sistema económico muy frágil, muy poco estable. Por favor, definitivamente el tema del déficit fiscal es el tema macroeconómico más angustiante, agobiante, importante, urgente que tenemos en Costa Rica. Y eso es algo a lo que hay que entrarle ya, y es algo a lo que este gobierno no ha sabido entrarle. El primer ministro de Hacienda fue un ministro errático, un ministro que no fue transparente, un ministro que negoció una reforma fiscal con un único sector, no lo hizo por debajo de la mesa, no lo hizo transparentemente, y luego apresuró la aprobación de esa reforma fiscal en la Asamblea Legislativa de una manera inconstitucional, que se trajo abajo la posibilidad de hacer una reforma verdadera y efectiva del sistema fiscal costarricense. Me parece que el nuevo ministro de Hacienda está haciendo las cosas de mucha mejor manera, está explicando claramente qué es lo que se necesita hacer y está actuando transparentemente. En mi gobierno definitivamente se le dará un énfasis muy importante a la reforma fiscal, una reforma fiscal donde el cobro efectivo de los impuestos vaya amarrado con la reducción del gasto superfluo de la gastadera, como decimos los costarricenses, donde los programas de gobierno estén sujetos a revisión, estén sujetos a control y donde los costarricenses podamos ver en qué se está invirtiendo nuestro dinero, cómo se está invirtiendo nuestro dinero, si se están logrando las metas para las cuales se están haciendo los presupuestos, a ver a dónde están los superávits y si el dinero efectivamente está llegando a donde tiene que llegar al pueblo. Entonces, una reforma fiscal que permita evitar la evasión fiscal, que permita reducir la evasión fiscal y que al mismo tiempo una reforma fiscal que se comprometa a eliminar el gasto superfluo, la gastadera, el desperdicio que también está sucediendo en este país. Entonces, eso en cuanto a macroeconomía, en la parte de microeconomía, vuelvo al tema del crédito, es muy importante que las empresas puedan desarrollarse y para que las empresas puedan desarrollarse es necesario que la pequeña y la mediana empresa tenga acceso al crédito. Es con crédito que las ideas se desarrollan, es con crédito que las buenas ideas se desarrollan, es con crédito como se crean nuevos empleos, es con crédito como podemos dejarle mucho mayor provecho a nuestras riquezas naturales, comenzando con la riqueza natural más importante que es nuestro recurso humano. Es con crédito como podemos hacer una amalgama entre los factores del capital, trabajo, capital y tierra, y de manera conjunta poderle agregar como si fuera abono, como si fueran las lluvias de mayo, innovación, tecnología para poder sacar este país adelante. He dicho en estas oportunidades que es muy difícil para quien no tiene garantías acceder al crédito, que es muy difícil para no decir imposible que quien no tiene un historial bancario pueda acceder al crédito. Y así estamos entonces condenados los costarricenses a ser un país de empleados, un país de burócratas y no un país de emprendedores. Entonces, es indispensable que el emprendedurismo suba a nivel de pequeña y mediana empresa, pero si no tenemos acceso a crédito, ese emprendedurismo no va a llegar. Entonces, le contesto a Kathy Taylor cuáles serían mis propuestas en materia de macroeconomía y de materia de microeconomía. En materia de macroeconomía, reducir el déficit fiscal, y en materia de microeconomía, darle mayor y mejor acceso a la pequeña y a la mediana empresa, al crédito, para que se puedan desarrollar el emprendedurismo. Voy a preparar el celular. Pregunta. Mi buen amigo Daniel Mayrena. ¿Qué propuesta tiene para el fortalecimiento municipal? Saludos a Daniel. La pregunta, Daniel, es una pregunta muy importante. Tuve el placer de ser regidor con Daniel en la municipalidad de Liberia. Daniel, como un hombre conocedor de la municipalidad, usted sabe que es indispensable llevar buena gente a la administración de las municipalidades. Por eso, es muy importante que nos involucremos en este proceso distrital. ¿Para qué? Para asegurarnos que en los 81 cantones de Costa Rica vamos a llevar a las municipalidades los mejores síndicos, los mejores regidores, los mejores alcaldes. Y para eso, definitivamente, a través de los procesos distritales, tenemos que poder escoger la mejor gente. Consecuentemente, estoy de acuerdo con Daniel de que el sector municipal es sumamente importante para poder desarrollar este país. Si tuviéramos 81 municipalidades del nivel, por ejemplo, de la municipalidad del cantón de Belén, estaríamos en la posibilidad de levantar este país de abajo hacia arriba, con eficiencia, con transparencia, con responsabilidad. Si tuviéramos 81 municipalidades, como la municipalidad de Curridabat, que es administrada por mi amigo Edgar Mora, alcalde municipal de Curridabat, llegó a esa municipalidad a través de un partido local como es el Partido Siglo XXI, otro gallo cantaría en todo el país. Entonces, hay un tema fundamental, Daniel, usted lo sabe, es la necesidad, la imperiosa necesidad de llevar gente calificada, gente honrada, gente responsable que vaya a dirigir a las municipalidades. Las municipalidades cobran cuatro impuestos. El impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de patente, el impuesto de construcción y las municipalidades que tienen mar, tienen derecho a cobrar el canon de la zona marítimo terrestre. Con estos cuatro tributos, las municipalidades están en la capacidad de recaudar una buena cantidad de recursos que, a su vez, tienen la posibilidad de invertir directamente en la ciudadanía. Yo creo que es indispensable, Daniel, usted lo sabe, y es algo en lo que yo insistí cuando fuimos regidores, es indispensable que las municipalidades tengan sistemas de cobro efectivos de estos cuatro impuestos, para, pudiendo cobrarlos efectivamente, tener recursos, tener recursos frescos para poderlos invertir en la ciudadanía. Y cuando digo invertir, me refiero no solamente a obra física, calles, aceras, sino que las municipalidades, por ley, tienen la capacidad de hacer inversión social. Y si las municipalidades tienen, a través de esa autonomía municipal que está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, la capacidad y la posibilidad de invertir socialmente con la facultad legal que tienen las municipalidades de cobrar esos cuatro impuestos a los que sea referencia, las municipalidades están en la capacidad de hacer mucho, mucho bien. La inversión social, la inversión en educación y la inversión en salud es indispensable para que nuestro pueblo pueda surgir. Y para eso, y por eso, las municipalidades están en la posibilidad de trabajar agarradas de la mano con el pueblo a través del dinero que pueden cobrar a través de esos cuatro tributos. Adicionalmente está el tema de llevar recursos del presupuesto central de llevarlo a las municipalidades. Es en un proceso de mayor descentralización. Esa es una posibilidad adicional que debe contemplarse. Y finalmente, la última idea que quiero dejar planteada es la posibilidad de que las municipalidades trabajen cooperativamente, grupos de municipalidades agrupadas por región en proyectos que sean de beneficio para una región. Hay cantones que son muy pequeños y al ser muy pequeños no tienen las economías de escala para poder desarrollar proyectos de envergadura. Por eso, es importante que las municipalidades aprendan a cooperar con otras municipalidades y actuando conjuntamente van a poder desarrollar proyectos de envergadura importante. Por ejemplo, me refiero no solamente al tratamiento de los desechos sólidos, sino, ¿por qué no?, a la generación de energía con base en los desechos sólidos que se generan en las municipalidades. Es perfectamente factible, lógico y aconsejable que las municipalidades se asocien, varias municipalidades se asocien para poder desarrollar proyectos de manejo de desechos sólidos a partir de los cuales se pueda generar energía eléctrica. Esto es factible si las municipalidades de una región se ponen de acuerdo y trabajan conjuntamente. También es importante que las municipalidades aprendan a trabajar más apalancadamente. Hasta el momento, las municipalidades únicamente trabajan con sus recursos propios, pero es importante que las municipalidades consideren la posibilidad de utilizar los flujos de ingresos que tienen proyectados para poder utilizar esos flujos como garantía para pedir prestada plata o incluso hacer emisiones de bonos para con esos dineros que se recojan a través de los préstamos o de las emisiones de bonos poder hacer obra, obra de infraestructura y obra social. Como Daniel, soy un gran creyente en el gobierno municipal. Considero que el gobierno municipal puede hacer muchas cosas importantes para este país y por eso lo invito a participar en las próximas elecciones distritales del Partido Unidad. ¿Para qué? Para que podamos llevar a las mejores personas a las municipalidades. De este proceso distrital dependerá la escogencia que se hará en todos los cantones en materia de candidatos a alcalde, a regidor, a síndico, a concejales de distrito. Por eso, estimado amigo, estimada amiga, participe en las elecciones distritales del próximo 24 de febrero en su distrito. ¿Para qué? Para poder escoger a las mejores personas que van a gobernar su ciudad, su pueblo, su comunidad. Es indispensable que participemos. Es indispensable que dejemos de estar de brazos cruzados y es indispensable que le digamos al país si hay opción. Vamos a ver que otra preguntita. Respecto al video en que salió Calderón, ¿el fallo no prohíbe eso? ¿No está violando su condición de convicto? Eric Centeno. Le agradezco la pregunta a Eric. El fallo que condenó a Calderón no le prohíbe ejercer sus derechos políticos. El estatuto del partido le prohíbe ser militante del Partido Unidad Social Cristiana. El tema no es verdaderamente si formalmente está impedido de participar o no está impedido de participar. Lo cierto aquí, Eric y estimados amigos, es que nosotros en Renacer Social Cristiano, el grupo, el movimiento al que pertenece contra el Partido Unidad Social Cristiana, estamos impulsando una serie de cambios a lo interno del partido para transformarlo, para limpiarlo, para reestructurarlo, para hacerlo más transparente, para hacerlo más responsable. Nuestra propuesta es una propuesta crítica, es una propuesta autocrítica, es una propuesta que no intenta tapar el sol con un dedo, es una propuesta inclusiva que invita a mucha gente a participar porque mucha gente se ha alejado por el dominio absoluto que han tenido los políticos tradicionales en los partidos políticos. Aquí lo importante que debemos entender es que esta propuesta no es una propuesta compartida por el licenciado Calderón Fournier y por eso es que él está haciéndonos la contra y no quiere que nosotros continuemos con nuestra propuesta. Si nosotros amamos nuestro país, si nosotros amamos nuestro partido, si nosotros queremos un partido transparente, si queremos un partido que no se preste para hacer negocios, si queremos un partido donde un comité de ética actúe efectivamente, si queremos todo esto, la manera de lograrlo es saliendo a votar en las elecciones distritales del próximo 24 de febrero. Claramente hay dos propuestas, hay dos propuestas, está la propuesta nuestra y está la propuesta del licenciado Calderón Fournier. La propuesta nuestra es una propuesta de transparencia, es una propuesta de responsabilidad, es una propuesta de no mezclar política con negocios y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, que la estamos haciendo sin dobles discursos, sin dobles agendas. Esa es nuestra propuesta. Por otro lado, sale el licenciado Calderón Fournier en medios locales en Guaracaste haciendo propaganda por el otro movimiento del Partido Unidad Social Cristiana. Usted, costarricense, usted, socialcristiano, está en la capacidad de escoger la mejor opción. Nosotros creemos que nosotros somos la opción, la opción para el Partido Unidad Social Cristiana y la opción para Costa Rica. Hay dos caminos, hay dos caminos muy claros. Al final de cuentas, es usted, costarricense, es usted, socialcristiano, quien está en la posibilidad de decidir me voy por este camino o me voy por este otro camino. Ha contemplado cerrar instituciones públicas. ¿Qué medidas de contención del gasto público tiene pensadas? Pregunta Arturo Clachar. Arturo, debemos hacer una medición del trabajo que están haciendo los programas y las instituciones en este país. En este país no creemos en la evaluación. Repito, en este país no creemos en la evaluación. No existe ninguna organización, ni pública, ni privada, ni con fines de lucro, ni sin fines de lucro, que pueda actuar efectivamente si no hay una evaluación. Una evaluación de las cosas que se hacen, del dinero que se gasta, del dinero que se invierte, que se invierte en relación con los objetivos del programa o los objetivos de la institución. es indispensable y yo me comprometo a que el sector público no solo haga evaluaciones, no solo haga auto-evaluaciones, no solo haga evaluaciones críticas, no solo haga auto-evaluaciones críticas, sino que me comprometo a que el sector público rinda cuentas sobre esas evaluaciones, auto-evaluaciones críticas. ¿Para qué? Para que los costarricenses podamos determinar qué programas están funcionando y qué programas no están funcionando, qué instituciones están funcionando y qué instituciones no están funcionando. La rendición de cuentas es una obligación que está en la propia constitución política, Arturo. Pero esa obligación que está en el artículo 11 de la constitución política a la práctica no se lleva. Y ahí es donde está el problema fundamental en este país. Los costarricenses debemos recordar que nosotros, los ciudadanos, somos los patrones. ¿Y qué? Somos los patrones, somos los empleadores, somos los que mandamos. Los ciudadanos somos los patrones. Y el servidor público, comenzando por el presidente de la república, es eso, un servidor público que está para servirnos a nosotros, los ciudadanos. Puesto, puesta la relación en ese contexto, debemos entonces entender los costarricenses que nos corresponde a nosotros exigir cuentas de lo que se realiza y lo que realizan los servidores públicos. Esa rendición de cuentas comienza, Arturo, por una evaluación y una medición de los programas sociales, de los programas de gobierno que se llevan a cabo. Esa evaluación y esa rendición de cuentas pasa, casualmente, por el trabajo que hacen las instituciones. Las instituciones tienen que demostrarnos a nosotros, los ciudadanos, que somos los patronos, por qué existen, para qué existen y qué es lo que están haciendo. Esto es algo que los funcionarios públicos, esto es algo que los líderes, esto es algo que los gobernantes no han querido entender. Y es algo que nosotros, los ciudadanos, no hemos exigido. A veces los costarricenses somos demasiado pacientes. A veces los costarricenses somos demasiado mansos, pero el hecho de que seamos pacientes y el hecho de que seamos mansos no significa que seamos mensos. Y por eso ya existe un nivel de cansancio, de frustración, de hartazgo por parte de los costarricenses. Y por eso es que los costarricenses estamos comenzando a levantar la voz para exigir las cuentas a las que tenemos derecho de conformidad con la constitución política. Entonces, para contestarle a Arturo, es indispensable, antes de cerrar cualquier programa, hacer una medición, una evaluación precisa de qué es lo que se está haciendo. Y lo que no está funcionando, entonces los costarricenses vamos a estar en la capacidad de decir, esto no está funcionando, aquí se está derrochando el dinero, aquí se está haciendo un mal uso de los recursos. Esto no lo digo yo, esto es algo que la Contraloría General de la República ha venido diciendo y algo que el Poder Ejecutivo ha ignorado descaradamente. Y es algo que los costarricenses, los ciudadanos, no debemos seguir permitiendo. En el caso de los ticos que vivimos en el exterior, ah, este es un tico que vive en el exterior, qué interesante, que votaremos por primera vez, ¿cómo considera que debe incluirse en el proceso electoral tomando en cuenta la distancia que nos aleja de la realidad nacional y los candidatos? Joan Ley, Joan Ley pregunta, me pregunto a dónde está Joan, en qué parte del mundo, le agradezco que esté participando, vemos cómo este programa entonces tiene un alcance internacional, qué interesante, qué bonito, qué ilusión. Afortunadamente, Joan, usted está haciendo casualmente lo que hay que hacer, que es informarse. Y usted está teniendo la posibilidad, a pesar de no estar en el país, de poder preguntarme directamente, y yo estoy teniendo la gran posibilidad de poderle contestar directamente. Los demás políticos de este país deberían comprometerse a hacer lo que yo estoy haciendo, no lo que estoy haciendo hoy, sino lo que he venido haciendo en los últimos 3, 4 meses. Los costarricenses que están fuera del país, a través de la internet, a través de las redes sociales, están en la posibilidad, están en la capacidad de informarse directamente y dialogar e intercambiar opiniones, hacer preguntas con quienes aspiramos a llegar a la presidencia de la República. Esa manera de intercambiar opiniones, esa manera de dialogar, esa manera de comunicarnos, gracias a las redes sociales y a los métodos no tradicionales de comunicación, es muy importante. Entonces, yo le digo a Joan Ley, dice, ella pregunta, ¿cómo considera que deben incluirse en el proceso electoral, tomando en cuenta la distancia que los aleja y la realidad nacional? Entonces, la respuesta es muy concreta, Joan. Es participando a través de estos métodos modernos de comunicación, las redes sociales que nos permiten dialogar cara a cara. Si usted tiene más preguntas, yo la invito a que me las haga a través de la página web, la invito a que me las haga a mi correo electrónico, pedro arroba pedromunos.cr, repito, pedro arroba pedromunos con n y con z punto cr. Yo tengo el compromiso de contestar absolutamente todas sus preguntas y tengo el compromiso de dar la cara y de responder, porque así es como se gobierna un país, dando la cara y respondiendo. El político que no da la cara, el político que no responde, es un político que no es responsable, que no es responsable de sus actos y por ende no tiene la legitimación para gobernar un país. Le agradezco la pregunta a Joan, y si nos pudiera informar a través de un mensajito a dónde está ella, me haría mucha ilusión poder saberlo y aprovecho para saludarla a la distancia. Décima pregunta, no metí un fresquito porque esto está caliente. Décima pregunta, pregunta Marvin Chavarría Vargas. ¿Cómo plantear un proyecto para agilizar los trámites para sacar permisos de funcionamiento de microempresas? Todo es muy lento en el ámbito de lo público. Efectivamente, es terriblemente lento, terriblemente burocrático. Definitivamente, hay cambios importantes que hay que hacer. Uno de ellos es cambiar el tema del silencio administrativo. Cuando en este país no le contestan a uno, se debe cambiar la ley del silencio administrativo, del silencio positivo, para que si no le contestan a uno en un plazo determinado, digamos de 10 días, se dé por aprobado el trámite. Es indispensable que los costarricenses podamos poner quejas directas a través de métodos modernos de comunicación sobre los funcionarios públicos que no están haciendo bien su trabajo. Y además creo que es indispensable, le digo a don Marvin, cambiar la forma de compensación de los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos se les debería poder dar un premio si logran su cometido, si logran sus resultados, si logran sus metas. La compensación variable de conformidad con metas y objetivos es una herramienta muy importante que existe en el sector privado y que no existe en el sector público. El sector público incentiva, favorece el tiempo de año servido y los títulos obtenidos independientemente de cuál sea la casa de educación que haya metido esos títulos. El sistema de remuneración del sector público no incentiva la obtención de resultados, no incentiva la obtención de metas, no incentiva el compromiso a mediano y a largo plazo de los funcionarios públicos. Y eso es algo que está equivocado, algo que está fatal y algo que es urgente cambiar en este país. No es posible que un funcionario mediocre y un funcionario excelente ganen lo mismo. No es lógico, no es pensable, no es recomendable que un funcionario mediocre sea premiado si actúa mediocremente y ese premio se dé a través de una compensación igual al del funcionario excelente. Es algo que es una herramienta básica en el tema de la administración, de la administración privada y no existe ninguna razón para que esa herramienta de la administración privada no exista, no esté disponible en la administración pública. Entonces, nosotros debemos buscar cambios que permitan que incentiven a salir de la mediocridad y que nos obliguen incluso a buscar esa excelencia. La rendición de cuentas de la que tanto he hablado es parte de eso. El funcionario que rinde cuentas es un funcionario que va a estar más comprometido con la excelencia y al mismo tiempo un funcionario que tenga una remuneración que vaya acorde con las metas y los objetivos de la institución para la que elabora va a ser un funcionario que va a estar más motivado para trabajar en pos de los objetivos y de las metas de la institución. Pregunta número 12 digo 11 pregunta Fabricio Robles ¿Qué dice usted tener para ser un digno candidato? Es una bonita pregunta. vea don Fabricio Robles he sido un ciudadano responsable a través de mi vida tengo 44 años casi 45 años he sido un hijo responsable un padre responsable un empresario responsable un profesional responsable he estado en política poco tiempo es cierto pero el tiempo que he estado en política he hecho la política responsablemente trato de vivir mi vida responsablemente no pretendo ser un santo pero si busco la responsabilidad en los actos de mi vida y casualmente en esa búsqueda de responsabilidad es en esa búsqueda de la responsabilidad es que me metí a la acción política porque no podemos simplemente aceptar como inevitable lo que está sucediendo en este país eso también considero que es un acto de responsabilidad esa vida responsable casi 45 años de responsabilidad es mi carta de presentación a usted don Fabricio Robles y a todos los costarricenses esa vida responsable es la que me permite verlos a los ojos a todos ustedes dar la cara y decir estoy comprometido a este cambio pero no me quedo ahí don Fabricio además soy un hombre que no tengo miedo a los grandes retos nunca he tenido miedo a los grandes retos y por eso no le tengo miedo ni al gran reto que implica cambiar este país ni el gran reto que implica enfrentar a los políticos tradicionales que no tienen ningún interés de que esto cambie entonces cuál es mi propuesta qué es lo que yo considero que yo tengo que le puedo ofrecer a este país don Fabricio yo ofrezco responsabilidad y como prueba de mi responsabilidad les presento mi vida de 44 45 años y además pongo al servicio de este país mi voluntad mi compromiso mi valentía de enfrentar a la política de siempre y a los políticos tradicionales y decirles a ellos ya basta y decirle al pueblo de Costa Rica si hay opción si hay una opción distinta y esa opción no soy solo yo esa opción está conformada por los cientos de miles de costarricenses que son responsables los cientos de miles o los millones de costarricenses que son trabajadores que son valientes y que están dispuestos a luchar por este país yo simplemente pongo mi currículum mi nombre mi cara el pecho para las balas lo pongo primero para en conjunto poder hacer el cambio que este país necesita mis herramientas son son sencillas no por sencillas son poco valiosas son la transparencia son la rendición de cuentas son el trabajo arduo son el dar la cara son el no esconderme son el contestar preguntas son el de estar disponible son el de contestar el teléfono son el de hacerme un servidor público en la máxima expresión de la palabra alguien que está al servicio y alguien a quien no se le olvide que está para servirle a todos los demás eso es lo que yo tengo que ofrecerle a usted don Fabricio y a todos los costarricenses Fabricio Robles tenemos más preguntas no tenemos más preguntas les agradezco la posibilidad de hablar con ustedes intercambiar con ustedes les agradezco la posibilidad de de dialogar de ofrecerle una opción a Costa Rica le agradezco la posibilidad de interactuar con ustedes somos miles los que estamos ya dialogando en esta página de Facebook y somos miles los que le vamos a decir a Costa Rica si hay opción les recuerdo mi solicitud nuestra solicitud de buscar el cambio a través de el voto en las elecciones distritales por favor difundamos el mensaje de que el 24 de febrero tenemos que salir a votar tenemos que salir a votar por el cambio tenemos que salir a votar para sacar a los mismos de siempre para poderle invitar a los que han estado afuera con ganas de participar pero que no han sabido cómo esta es la oportunidad si usted costarricense siempre ha tenido la espinita de querer involucrarse y no ha sabido cómo esta es la manera de hacerlo es la manera de hacerlo a través de la participación en las elecciones distritales en su propio distrito en su propio cantón porque cambiamos el país poquito a poco de abajo para arriba de sus distritos a sus cantones de sus cantones a sus provincias y de las provincias al país poco a poco de abajo hacia arriba vamos a poder cambiar y modificar este país usted es parte de la solución usted es parte de la opción por usted es que podemos decirle a todo Costa Rica si hay opción muchas gracias de la solución de la solución de la solución